Finalmente ha llegado el gran día. Diez años se está cumpliendo la Orquesta de las Villas, los Benjamines de Córdoba, y se van a presentar nada más y nada menos esta noche en el Teatro Libertador. Bueno, se los habíamos anticipado, 26 de mayo, la fecha fijada en el calendario para esta gran presentación en este teatro, bueno, que es emblemático, que es histórico, lo que significa para la música. Un día muy especial y nos ponemos en contacto rápidamente con Walter Pollo Díaz, dirigente social, que transformó la realidad de Villa La Tela con música y que hoy protagoniza esta historia. ¿Qué tal, Walter? Buenos días, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días para usted y toda la gente de Río Cuarto, querido. Bueno, llegó el gran día, Pollo, tanto has soñado con esto desde aquella primera jornada en la que llegaste a Villa La Tela, en Córdoba, y te encontraste con una realidad muy dura. La verdad que sí, un momento esperado. Me consultaba mi hermano esta mañana de España cómo esperaba el día de hoy. Y la verdad es que hemos hecho todo, 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 lo mejor posible para que esta noche Córdoba tenga a sus músicos la irrupción de la Villa en el Teatro Libertador General San Martín, donde vamos a presentar un espectáculo hermoso con temas propios, temas como, por ejemplo, el purrismo sartiano, danzas húngaras, el tema amor de los decadentes junto a las viajeritas, unas chicas de acá de Córdoba, el balbrindisi con un amazo tenor y un soprano, y una serie de espectáculos, sorpresa también, para gasajar a los cordobeses que, en definitiva, han adoptado a los Benjamino como una orquesta propia, ¿no? Sí. Estamos escuchando la interpretación de amor de los auténticos decadentes que hoy la van a hacer también. Bien, contanos, ¿cuántos músicos en escena y cómo están esos músicos a esta hora? Mira, por el celular que huele a todo, ¿y qué partitura hay que llevar a todo? Están ansiosos, están ansiosos. Van a ser cerca de 200 músicos de la sinfónica, más unos 40 chicos más de la orquesta estable, de la juvenil del Teatro Libertador, ¿no? Que van a tocar dos temas con ellos. La idea es compartir, también siempre es, el mensaje es ese, ¿no? Compartir con la gente y con los chicos de otros sectores la música, ¿no? El empoderamiento de la música. Bueno, cumplen 10 años, un trabajo muy fuerte, muy intenso. Contanos un poquito de ese recorrido para aquellos que todavía no conocen lo maravilloso de lo que implica la orquesta Los Benjaminos. Lo recuerdo porque este proyecto nace por allá, por el 2007, 2009, donde, a través de una encuesta, contestan dos chicos de la tela que les gustaría hacer música. A partir de ahí, con mi hija Dayana, hacemos el primer proyecto que era en la escuela de violines. Y ahí deambulamos por todos lados, hasta el 2013, que gracias a la colaboración de un vecino, pudimos empezar con la orquesta de violines. Este, no fue un comienzo fácil, porque todo el mundo nos decía, no va a andar, no sirve, los papás nos decían, estos son unos brutos que van a aprender. Pero el tiempo nos dio la razón, y a los seis meses estábamos tocando el primer concierto en la Basílica de la Merced para el Lagarto Show. A partir de ahí, de ese año 2013, el 2014, ya se transforma en la orquesta de cuerda, donde no solamente teníamos violín, viola, chelo, mandolina. Y seguimos, seguimos, veíamos que la música era la mojarrita para pescar la problemática de los niños de los sectores vulnerables de Córdoba. Entonces empezamos a exigir el secundario, porque no lo hacían. Y se termina transformando el secundario como la universidad para un pibe de la vida. Pero no nos quedamos ahí. Ben Camilo hoy tiene chicos en la universidad. Está Paloma, en segundo año de profesor en música, Agustina. Está Nasa, en otra facultad. Hay mucho, o sea, que el empoderamiento de la música ha hecho que esto... Y pretendemos desde Ben Camilo, ¿no? Que los chicos no sean indigentes de la cabeza y que se ativan a pensar en un futuro y a transformar la realidad suya y a su vez a la de su barrio, ¿no? A donde les ha tocado Nasa, porque les tocó por esta. Pero bueno, eso es lo que tiene Ben Camilo. Como dice nuestro lema, un niño que toca un instrumento difícilmente toca un arma. Sí, y me imagino cuando lo propusieron en ese momento, cuando llegaron la propuesta, qué difícil pensar en la conexión entre los niños y los instrumentos de cámara, una orquesta, y les gusta, les gusta mucho. Y no te imaginas la polarización entre ellos. Porque hay que reconocerlo, ¿viste? Hay muchas diferencias por cuadra o por vecino, y las había, de hecho, en Villanatera. A partir de la irrupción de la música, se fueron limando a pereza, porque ya las familias dejaron de pelia, porque sus hijos convivían bajo una misma orquesta. Entonces, los chicos se dejan de lado los problemas que hay de los grandes. Y eso unió mucho a Villanatera. Tal y así que se avanzó mucho en el traspaso de Villa-Barrio. Hoy Villanatera tiene cloaca, tiene asfalto, tiene vía blanca, tiene su dispensario. Entonces, ha sido una transformación. Yo creo que Ben Camilo, en ese sector, y las otras ocho escuelitas, ha sido un hecho disruptivo para Córdoba. Para bien, ¿no? Entonces, esto es lo bueno. Claramente. Y un dato que, me parece, termina de enmarcar todo esto, porque vos siempre usás el concepto de que, digamos, que mentalmente se asuman como que pueden hacer las cosas. Y hoy hay ejemplos, porque hay chicos que han pasado por ahí, que han crecido allí, y que hoy están estudiando en el terciario. Y con todo lo que significa en lo lejos que queda en la universidad para los chicos. Porque no es el tema de la distancia del tiempo, sino la distancia social, porque ellos también se alejan de eso. Y esto, al empoderarlos, tanto ellos van y se sientan como uno mismo, como cualquier otro chico. Pero antes les costaba asumir que llegar de Villanatera a una universidad iba a ser una vergüenza. Y hoy día es un honor ser de Villa La Tela y poder ir a... Digo, nombro Villa La Tela por nombrar donde nacimos, pero son chicos de 25 villas de Córdoba, ¿no? Claro. Bueno, ¿y cómo es el día de hoy? Contanos un poquito cómo es la agenda, a qué hora marchan hacia el teatro, tendrán un ensayo previo, una prueba de sonido. ¿Cómo viene este viernes para ustedes? Y este viernes arrancamos a las 5 de la tarde desde las 8 de la escuelita para llegar a las 6 de la tarde tranquilos al teatro. Entramos en la sala, el teatrino del Teatro Libertador. Ahí va a ser el centro donde vamos a afinar todo. Subimos al escenario a hacer pruebas de sonido, pantalla, porque hay algunos videos memorables. Y hasta las 8 de la noche. Después se cierra la parte del teatro y se vuelve a abrir a las 9. En ese interín de las 7, de las 8 y de las 9 van a tener los chicos un ágape. Vamos a hacer un trabajo de yoga, de relax, para que se relaxen los 200 y entren con toda la polenta a brindar y no tengan problema con el pánico escénico porque la verdad que tengo que contarles que hay entradas agotadas. Salieron las entradas el día miércoles y se agotaron las 1.177 de entrada en 4 horas. Qué bueno. Recordemos que son entradas gratis. Entonces, es un marco imponente. Las luces, todos, pero bueno, yo creo, como dicen ellos, la vida puede. O sea, que van a estar a la altura de las circunstancias y van a poder apreciar. Porque más allá de esto, yo creo que la gente necesita ejemplos y necesita ver, no hablar tanto y ver. Bueno, hoy Córdoba va a ver que llegaron un montón de chicos de sectores vulnerables al Teatro Libertador a ofrecerles música tocada, con partitura, pero que no significa que hacer una foto de lo que es el momento. No, este es un trabajo de 10 años y vamos a estar presentando temas de cada uno de los años, los más populares en los últimos 10 años, digamos, para ser más concretos. Pero este es lo que se van a encontrar los vecinos, ¿no? Con la conducción de Rebeca Bortoleto, una amiga que en gratis va ya hace un año que me prometió que iba a estar. Hoy va a estar hasta el padre Mariano Overni dando la bendición y bueno, esto es una fiesta de cumpleaños como se merecen los encaminos y como se merece Córdoba también, ¿no? Bueno, y además, simbólicamente, tiene una potencia enorme que gente que en muchos casos ha sido postergada por la sociedad hoy esté ocupando un espacio tradicionalmente destinado en la historia para otros sectores. Así que es muy fuerte eso, muy impactante. Te felicitamos y tenemos los mismos nervios que ustedes nosotros por acá. Gracias, gracias, gracias por siempre estar presente y darnos la posibilidad a través de la televisión de Río Cuarto de poder mostrar lo que hacemos tan lindo y ojalá algún día podamos abrir un Benjamín o una escuelita de práctica porque está en el Río Cuarto, me encantaría. Ojalá. Está muy bien eso. Que les vaya hermoso esta noche y el lunes vamos a estar mostrando lo que ha sido la presentación. Vamos a estar con esas imágenes también acá en el noticiero. Gracias, gracias. Buen viernes y gracias. Entre nosotros, pollo, ¿corbata esta noche o no? Smoking. ¿Cómo va? ¿Qué es de smoking? Muy bien. Lo vengo soñando este momento hace rato así que no me privo de nada. ¡Ay, qué bueno! Muy bien. Lo felicito. Abrazo enorme. Abrazo para ustedes. Los quiero mucho. Saludos a todos Río Cuarto. Un fuerte abrazo. Un abrazo, abrazo.